¡Vamos! 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 Porque tengo el corazón que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Oh, 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 oh Te veo muy seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti Ay, no me preguntes más Yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Oh, 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 oh Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Ay, no me preguntes más Yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Todo mi corazón Todo mi corazón ¡Oh, oh, oh! Todo mi corazón Su mi corazón